Hola y bienvenido. En un vídeo anterior del canal te mostré cómo llevar a cabo acciones en Laravel de cinco formas diferentes. Te dejo por aquí arriba el vídeo. La idea era ver cómo podemos procesar las acciones de los usuarios. Las acciones me refiero a enviar un formulario, hacer login, cualquier acción que pueda llevar un usuario en nuestra web. Y el último caso y el más interesante es el que vamos a tratar hoy, que es el tema de llevar a cabo acciones utilizando pipelines, que vienen a ser una especie de procesos que se ejecutan en cascada y que son realmente interesantes. Yo los vengo utilizando desde hace ya unos tres años más o menos. Lo utilizo en mis desarrollos, cuando trabajo, cuando tengo que desarrollar cualquier proyecto, para empresa, para mis clientes, para quien sea. Y realmente me parece que es una forma de gestionar la información muy interesante, funciona muy bien y te adaptas muy fácilmente a esa forma. Además el código queda muy organizado y es muy fácil entender lo que hace cada uno de los procesos. Y por si fuera poco, pues lo que he dicho, es organizado y es muy fácil de leer también y de mantener y de refactorizar en caso de que sea necesario. El caso que vamos a ver es el que vimos en ese vídeo, pero un poquito refactorizado, un poco mejorado, para que veas cómo podemos mejorar ese tipo de formas de procesar acciones en Laravel y en este caso utilizando pipelines. Imagínate que tenemos un proceso donde un cliente, un usuario, tiene que comprar un ticket, un ticket para un evento. Bien, entonces nosotros tendríamos la entrada, que sería el ParchaseTicketController y sería el punto de entrada de nuestra aplicación, donde una vez se ha llevado a cabo la validación utilizando un ForRequest muy sencillo que podemos pasar a ver, que sería simplemente este ForRequest, donde recibimos un EventID y un Price, que sería el Price, el precio del ticket, vamos a poder acceder a esta entrada y vamos a poder ejecutar nuestro pipeline. ¿Este pipeline qué es? Bueno, básicamente es un pipeline que ha añadido dentro de un directorio app actions, ticket, create. Bien, la idea es tener el caso de uso de poder crear un ticket utilizando un pipeline. Bien, por eso lo ubicamos en este namespace. Una vez tenemos este pipeline, lo único que tenemos que hacer es ver cómo trabaja. Fíjate que simplemente tiene un método estático, que es el método estático execute y lo que le vamos a pasar son los datos validados. Los datos validados que vengan del formulario utilizando el ForRequest, porque de esta forma lo que hacemos, entre otras cosas, es eliminar la basura que nos puedan haber intentado enviar desde el formulario si nos han hecho alguna modificación en el HTML. El RequestValidated al final lo que hace es únicamente entregarnos aquellos datos que se han validado en nuestro ForRequest. Bien, dicho esto, si vamos a nuestro pipeline, veremos que es una clase final muy sencilla que tiene un método estático, que es el método execute, y que recibe los datos. Los datos son los datos que hemos dicho que hemos validado, es decir, el RequestValidated. Y aquí lo que hacemos es crear una instancia de algo que he llamado Passable, y es realmente lo que le pasamos al pipeline como veremos a continuación. Para ponerte en contexto, el Passable es una clase que nos va a servir, un objeto en este caso, que nos va a servir para poder almacenar durante el tiempo del pipeline, es decir, en la cascada de procesos que puedan haber, porque aquí tenemos una serie de procesos que se van a ir ejecutando, primero este, luego este, luego este, el Passable lo que va a hacer es ser un objeto que va a almacenar el estado de toda esta transacción que vamos a llevar a cabo. Es decir, nosotros vamos a partir con los datos que nos han enviado desde el formulario, pero conforme nuestro pipeline va avanzando, vamos a crear un cliente y vamos a tener el cliente. El cliente lo vamos a inyectar en el Passable. Vamos a crear un ticket y el ticket también lo queremos tener en el Passable. De esta forma, cuando llamemos al Ticket Action, vamos a tener ya disponible el cliente que se ha creado. Cuando llamemos al Notify Customer Action, vamos a tener tanto el cliente como el Ticket, y lo mismo en Notify Admin Action. Es decir, los datos se van a ir propagando de arriba hasta abajo conforme se vayan generando, y para poder pasarlos de arriba hasta abajo en todo el proceso vamos a utilizar el Passable. El Passable es una clase que yo he creado que es muy sencilla. Fíjate que está en el mismo namespace, app actions, ticket, create. Y lo que tiene básicamente es un par de propiedades de ámbito privado. Una es el usuario, que sería el cliente, y otra sería el ticket, que es el ticket que se va a comprar. En el constructor definimos e inicializamos ya los datos que le estamos pasando desde el pipeline, es decir, esta deita de aquí. Por si no lo sabías, con app podemos crear la instancia de la clase y pasarle los datos en el constructor que necesitemos. Además, el app es muy interesante porque si tenemos alguna dependencia que ya tenemos nosotros registradas en el contenedor del Arabel automáticamente va a ser resuelta sin que nosotros la tengamos que instanciar. Y eso también es realmente interesante. Dicho esto, nosotros en el Passable tendremos una propiedad que sería el customer, otra propiedad que sería el ticket, y luego inicializamos los datos para que sean accesibles. Vamos a tener un método que va a ser un getter para poder acceder a una key de la data, es decir, de los datos que tengamos en la validación. Y aquí, pues simplemente utilizando data get, podemos decir que de data queremos obtener una key. ¿La key qué va a ser? Pues la key puede ser el event ID o puede ser el precio, por ejemplo, o cualquier dato que tuviéramos inyectado. De ahí podríamos coger la información que tuviéramos dentro de data, que es lo que nos ha retornado al final el for request. Además, si seguimos bajando, veremos que tenemos un getter y un setter para el cliente, es decir, para establecer el cliente utilizamos un setter y para poder obtenerlo utilizamos un getter y de esta forma vamos a poder al momento de ejecutar el pipeline y en este caso concreto el create customer action, lo que vamos a hacer, si lo vamos a revisar, es creamos el cliente y al passable le establecemos el cliente y con esto ya tenemos el passable actualizado y lo vamos a poder utilizar en el siguiente proceso, que el siguiente proceso sería el create ticket action. Si volvemos al passable, veremos que al igual que tenemos para el cliente, también tenemos para el ticket, tenemos un getter y un setter, así que la clase pasable al final es algo realmente sencillo que lo único que hace es mantener el estado, no tiene ningún tipo de lógica, simplemente mantiene el estado y da acceso al estado, bien, así que puede establecer y puede dar acceso al estado, getters y setters, al final es algo que nos va a permitir pasar los datos a través del proceso del pipeline, bien, así que entendiendo esto lo primero que tenemos que ver es esto, el create customer action, que lo que hacemos es siempre definir un método handle, para cada uno de los procesos que tengamos en el pipeline es requerido porque es como lo va a tratar el pipeline y en el método handle lo primero que tenemos aquí es el passable, que el passable es lo que nosotros le enviamos al pipeline, esto de aquí, y a continuación tenemos la close, que esto es como se comportan también los middleware en Arable y aquí lo que tenemos que hacer es cuando haya finalizado este proceso, pues hacer el return next con el passable, ya que el passable lo vamos a querer utilizar en el siguiente proceso y es quien nos va a dar acceso al cliente, bien, así que podemos cerrar este archivo, podemos ir al pipeline y ahora iríamos al create ticket action, en el create ticket action vamos a tener algo muy parecido, lo que tenemos aquí básicamente como puedes ver, voy a hacerlo así para que lo puedas ver bien, tenemos el customer, que lo que hacemos es decir que del passable obtenemos el customer y con esto ya tenemos acceso al cliente que se ha creado en el proceso anterior que sería justamente este de aquí, además creamos un ticket y para crear el ticket fíjate que vamos a utilizar el customer ticket que es una relación que existe en el usuario y llamamos al método create para poder crearlo y le decimos que el event id y el price es el passable get property from data que ya dijimos que nos permite acceder a una key de los datos del for request y accedemos a la key event id y a la key price que son datos que nosotros tenemos en el for request, podemos ir a verlo rápidamente para que veas que esto es así, el event id y el price, bien, así que con esto estaremos accediendo a estos datos, como puedes ver nuestro passable se encarga siempre de permitirnos establecer información y recuperar información en todo el proceso del pipeline, finalmente lo que tenemos es el passable set ticket que una vez ya hemos creado el ticket se lo pasamos al passable para que esté disponible en los siguientes procesos y hacemos el return next del passable, si volvemos al pipeline veremos que ahora nos faltan solamente esta y esta de acción que son las dos últimas, la notify customer action si vamos a revisarla veremos que es algo muy sencillo, lo único que hace es recibir el passable de nuevo, tener la closure y aquí accedemos al cliente y al cliente decimos customer notify, una notificación que hemos creado que es ticket purchase for customer y le pasamos passable get ticket, es decir le pasamos el ticket y con esto ya tendríamos la posibilidad de notificar al cliente del ticket que ha comprado y ya habríamos finalizado el proceso de notificar al cliente a través de una acción y como siempre hacemos el return next del passable y tendríamos la información en el siguiente proceso que ya sería el último, notify admin action, en notify admin action tendríamos exactamente lo mismo, passable y la closure y en este caso decimos que el admin es el usuario que está marcado como con un método admin en el modelo usuario, algo muy sencillo, para este ejemplo ya sabemos que tenemos formas mejores de hacer estas cosas formas pero esto simplemente es un ejemplo, aquí tendríamos el administrador y para notificar al administrador simplemente admin notify, ticket purchase for admin, passable get ticket y con esto estaremos notificando al administrador de que alguien ha comprado un ticket, bien y hacemos el return next del passable, con esto ya habríamos finalizado todo el proceso, es decir ya estaría todo finalizado, si volvemos al pipeline aquí tenemos el then return, bien con el then return lo que hacemos es poder asignar si quisiéramos aquí una variable para poder tener la información conforme ha finalizado, en este caso pues si tuviéramos por ejemplo la instancia del builder, del arable, de eloquent, podríamos asignar el app a una variable que sea el builder y con el then return entonces obtendríamos la modificación de ese builder, por ejemplo si queremos utilizar esto para en lugar de llevar a cabo una acción para poder filtrar información podríamos hacerlo exactamente igual, no solo está pensado todo esto para acciones sino también para filtros y paginaciones y historias que podamos querer hacer en nuestras aplicaciones y al final pues todo esto con un pipeline lo vamos a poder procesar y en el then return entonces vamos a poder obtener el resultado final y vamos a poder hacer con ese resultado lo que queramos, ya estaría el resultado en este caso el builder modificado y ya lo podríamos utilizar para lo que necesitáramos. Y de esta forma tan sencilla podríamos crear un passable, bien, en este caso un pipeline que utilice un passable. Si vamos al terminal veremos que yo ya tengo aquí el test y si lo ejecutamos, ahora vamos a ver el test, el test pasa perfectamente porque es un test realmente sencillo que lo único que hace es ejecutar todo lo que hemos estado haciendo. Si vamos a nuestro proyecto veremos que aquí tenemos el test dentro del directorio test feature, purchase ticket test y este test lo único que hace es, bueno, primero utiliza el tried refresh database para poder reiniciar la base de datos, ejecutar el divisit para poder insertar la información, en este caso para tener el administrador que es el usuario que nos interesa y que utilizamos más adelante en este proceso y finalmente tenemos aquí pues el método, el test que es a customer can't purchase a ticket y utilizamos notification fake, no manejamos las excepciones por si hay algún error que lo podamos capturar y hacemos una petición para poder crear un ticket a ticket purchase que es el controlador que nosotros hemos estado utilizando anteriormente, le pasamos el MNID y el price y si seguimos bajando veremos que esperamos una respuesta que sea un 200, tenemos que tener al cliente que es el último usuario que se ha registrado, para ello hacemos el asset database hash para asegurarnos de que existe el usuario en la tabla de usuarios, también nos queremos asegurar de que el ticket también existe que está relacionado a este usuario, nos queremos asegurar también que se han enviado las dos notificaciones, bien, así que en definitiva podemos hacer una prueba completa para asegurarnos de que nuestro pipeline está funcionando correctamente, esto es el pipeline en larvel y no tenemos que saber mucho más acerca de esto, con esto vamos a poder organizar nuestro código de una forma mucho mejor que no trabajando directamente en controladores o en archivos gigantes, al final yo siempre digo que si hacemos pequeñas piezas de nuestro código sin pasarnos obviamente, pues nuestro trabajo va a ser mucho más cómodo, mucho más sencillo es verdad que muchas veces te creas bastante archivo, pero bueno, aquí fíjate, si vamos al directorio de acciones, aquí esta acción de aquí que es dentro de actions, ticket, create, esto es un caso de uso de nuestra aplicación y aquí tendríamos todo lo que necesitamos para poder crear un ticket ¿qué necesitamos? pues necesitamos crear el cliente, necesitamos crear el ticket, necesitamos notificar al cliente, notificar al administrador y para ello utilizamos un pipeline que necesita un passable y con eso ya conseguimos todo lo que necesitamos, que es un proceso limpio, con código limpio, fácil de mantener, cada pieza ubicada en el archivo que le corresponde y después simplemente nuestro controlador que sería HTTP Controllers, un controlador invocable, que esto no tiene por qué ser así, pero lo podemos hacer así también, ya simplemente lo llamaríamos. A tener en cuenta varias cosas cuando utilizamos este tipo de arquitectura, este tipo de diseño al desarrollar nuestras aplicaciones, lo que tenemos que tener en cuenta, una de las cosas es que puede haber un error en cualquiera de los procesos y tenemos que ser capaces de capturar esos errores. Eso lo vamos a conseguir de una forma muy sencilla utilizando excepciones. Las excepciones tienen que ser bastante explicativas, me refiero que tienen que ser bastante concretas para cada caso, porque no es lo mismo que un cliente no se haya podido crear que un ticket no se haya podido crear. A lo mejor son procesos diferentes que queremos tratarlos de formas diferentes. Entonces podemos crear una excepción para cuando falle el proceso del cliente no vale utilizar la excepción genérica porque entonces no vamos a saber diferenciar qué es lo que ha pasado en nuestra aplicación y tampoco queremos estar comprobando textos de lo que retorna una excepción y otra, no tiene sentido. Para ello creamos excepciones concretas, una para la alta de cliente y otra para la alta de ticket. Y una cosa importante, todo esto lo tenemos que meter en una transacción, porque si estamos realizando diferentes operaciones a nivel de base de datos, tenemos que agrupar todo esto dentro de una transacción y en la transacción vamos a poder hacer lo que necesitemos. Por ejemplo, aquí podríamos hacer un db begin transaction, aquí haríamos un try, haríamos un catch, vamos a utilizar simplemente la excepción genérica, pero aquí como ya he dicho lo que tendríamos que hacer es no utilizar la excepción genérica, sino utilizar la excepción concreta para cada uno de los casos y aquí lo que haríamos es el pipeline execute, es decir, ejecutar el pipeline. Aquí lo que haríamos sería un db rollback, es decir, deshacemos todo lo que pueda haber pasado y en cada uno de los casos tendríamos que comprobar qué es lo que ha sucedido. Esto es tremendamente importante para que todo funcione correctamente. Ahora tenemos dos opciones, o parar el proceso aquí, es decir, hacer un return de algún tipo aquí y aquí hacer el db commit para que todo funcione o directamente hacer aquí el db commit para hacer el commit y que el guardado quede en base de datos y aquí pues continuar como si nada. Bien, así que tenemos estas opciones. La idea es inicializar la transacción. Si todo ha ido bien en el pipeline, hacemos el commit, es decir, persistimos en base de datos. En caso de que algo haya ido mal, aquí hacemos el rollback, gestionamos la excepción que puede haber ocurrido y el return ya sería aquí. Bien, aquí ya estaríamos haciendo el return, pero obviamente si algo ha ido mal, aquí tendríamos que hacer también un return de una respuesta en formato JSON, por ejemplo, esto de aquí, mira, lo podríamos hacer así. Algo ha ido mal, ponemos aquí esto, lo retornamos con 500, por ejemplo, ya podríamos hacerlo como quisiéramos y como ya hemos hecho eso ahí, entonces nos podemos guardar esto, lo podemos hacer aquí el commit y con esto sería, este sería el caso completo que tendríamos que llevar a cabo. Inicializamos transacción, hacemos un try-catch, en el catch capturamos las excepciones que se puedan dar, en este caso estábamos trabajando con la genérica, pero esto no debería ser así, sino que tendría que ser algo más concreto. Aquí podríamos utilizar la excepción getMessage, que sería el mensaje que haya podido lanzar cada uno de los procesos cuando ha fallado y finalmente hacemos el commit. Importante, si tenemos que lanzar notificaciones, mandar notificaciones por correo electrónico, por SMS, por lo que sea en nuestro proceso de pipeline, lo que tenemos que hacer es poner esto al final de todas las operaciones con base de datos y esto es importante porque si nosotros enviamos una notificación antes de hacer una operación en base de datos y esa notificación se envía, entonces la operación en base de datos que se pueda llevar a cabo después no se va a llevar, pero el proceso se ha inicializado porque se ha notificado al usuario. Así que todo lo que sean notificaciones siempre lo tenemos que poner al final del pipeline como haríamos en cualquier proceso. Y esto es básicamente lo que hacemos aquí. Así que nada, esto es la forma en la que yo trabajo con los pipelines en Laravel, lo utilizo para llevar a cabo acciones, lo utilizo para poder llevar a cabo filtrado a través de diferentes clases de filtros que me permiten llevar a cabo cualquier operación de filtrado como puede ser la ordenación, como puede ser filtrar por una columna utilizando el biter, lo que sea. Y al final es una forma de trabajar con la que yo me siento muy cómodo, me gusta mucho, la vengo utilizando desde hace ya más de tres años y bueno, nada, espero que te haya gustado, que te parezca interesante, que la empieces a aplicar a tus proyectos si no lo has hecho todavía y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.